Cuentitis Aguda presenta cómo explicar la función de nutrición de las plantas a los niños hoy cocinamos la fotosíntesis hola soy Isi de Cuentitis Aguda y hoy os voy a contar cómo se nutren las plantas hablaremos de la fotosíntesis como sabes las plantas son seres vivos pero al contrario que los animales no se desplazan su aspecto también es distinto tienen raíces tallos y hojas y normalmente son de color verde además crecen continuamente no como los animales que llegados a la edad adulta dejamos de desarrollarnos y una cosa muy importante las plantas son capaces de crear su propio alimento los animales obtenemos nuestros alimentos de otros seres vivos plantas y animales por eso decimos que nos alimentamos de materia orgánica o sea procedente de otros organismos de otros seres vivos mediante la digestión descomponemos los alimentos en nutrientes básicos de los que habrás oído hablar como los hidratos de carbono o azúcares las proteínas y las grasas que luego se distribuyen a través de la sangre por todo nuestro cuerpo para mantenernos sanos y activos las plantas en cambio utilizan un método distinto para nutrirse las plantas necesitan minerales y agua que están en la tierra y también un gas presente en el aire eso quiere decir que las plantas se alimentan de tierra pues no en realidad como el resto de los seres vivos los vegetales necesitan nutrientes como proteínas para crecer y reparar sus estructuras e hidratos de carbono o azúcares para conseguir energía para ello las plantas tan quietas y silenciosas hacen algo muy parecido a la magia y sabes por qué porque transforman materia inorgánica minerales gases y agua en materia orgánica que pueden consumir aunque también lo podríamos comparar a lo que hace un científico en un laboratorio e incluso a lo que hacemos en la cocina cocinar y como lo hacen el proceso porque las plantas transforman materia inorgánica y nutrientes orgánicos recibe el nombre de fotosíntesis por cierto para conocer más cosas y sobre todo más curiosidades sobre las plantas y la fotosíntesis visita el post de cuentitis aguda explicar la fotosíntesis a los niños y ahora seguimos podríamos comparar la fotosíntesis con una receta de cocina para ello necesitaremos ingredientes los ingredientes que necesitaremos son minerales que se encuentran en la tierra agua y un gas presente en la atmósfera llamado co2 o dióxido de carbono el nombre de este gas te sonará porque está muy relacionado con la contaminación eso se debe a que las fábricas y los coches emiten demasiadas cantidades de co2 pero este gas es muy necesario para la vida como vamos a ver más adelante y se necesita otra cosa importantísima sin la que las plantas no podrían fabricar sus propios nutrientes se trata de la luz solar con esta receta obtendremos hidratos de carbono el principal producto de la fotosíntesis los componentes de los hidratos de carbono también llamados azúcares son el carbono el hidrógeno y el oxígeno para fabricar hidratos de carbono necesitamos sobre todo carbono que es la ce que está aquí y también hidrógeno que como ya sabes es uno de los componentes del agua y finalmente oxígeno que está tanto en el co2 como en el agua además la planta también necesitará las sales minerales para muchas funciones importantes como el crecimiento o la formación de la clorofila y ahora vayamos a por nuestra receta cuando regamos hacemos que las sales minerales de la tierra se disuelvan en el agua entonces las plantas mediante las raíces absorben esa agua cargada de sales minerales que recibe el nombre de savia bruta y se llama así porque todavía tiene que pasar un proceso para poder servir de alimento a las plantas la savia bruta asciende por el tallo y se distribuye por la planta a través de los vasos leñosos llegando a las hojas que es donde se producirá la fotosíntesis bueno ya tenemos agua y sales minerales el otro ingrediente el co2 entra en la planta a través de unas aberturas microscópicas que están en las hojas y que se llaman estomas vale pues ya lo tenemos casi todo carbono oxígeno hidrógeno y sales minerales ahora sólo falta cocinarlo imagínate que cocinamos un guiso necesitaremos agua ingredientes crudos como verduras y carne y una fuente de energía el calor de la cocina para que se cocine todo y el resultado sea un plato nuevo y apetitoso pues algo parecido sucede con las plantas en las hojas de las plantas se cocinan los ingredientes pero para eso se necesita una fuente de energía la luz solar en las hojas encontramos un pigmento verde la clorofila que sirve para captar la luz del sol gracias a la energía de la luz solar el agua y el dióxido de carbono se transforman en hidratos de carbono en concreto en un tipo de azúcar llamada glucosa o sea en materia orgánica que la planta ya puede asimilar es decir gracias a la luz del sol la planta ha creado sus propios nutrientes todo este proceso es a lo que denominamos fotosíntesis la fotosíntesis se realiza gracias a la energía solar como hemos dicho eso quiere decir que hace falta calor para que se produzca la fotosíntesis pues no la energía que necesitamos es la de la luz del sol no la del calor del sol por eso existen plantas en lugares cálidos y en lugares fríos el resultado de este proceso de esta receta son los hidratos de carbono que junto con otras sustancias forman los nutrientes de la planta estos nuevos nutrientes que se han generado forman la savia elaborada y se distribuyen a todos los órganos de la planta a través de unos vasos leñosos diferentes a los de la savia bruta también parte de los azúcares formados se acumulan en las raíces y en los frutos de las plantas como por ejemplo las zanahorias o las manzanas y sobra algo cuando cocinamos un guiso vemos cómo sale humo de la cazuela en la fotosíntesis pasa algo parecido una parte del oxígeno no es utilizada y se expulsa a la atmósfera por eso son tan importantes las plantas el oxígeno que respiramos procede de la fotosíntesis realizada no sólo por las plantas sino también por las algas y por algunas bacterias sin ellas no existiría la vida en el planeta esa es una importante razón por la que cuidar nuestros bosques ríos y mares así que desde ahora cuando veas una pradera un bosque un jardín o una humilde planta de interior recuerda que aunque las plantas estén ahí calladas y quietas tienen su propio laboratorio y que gracias a ellas es posible la vida en la tierra tengo una pregunta para ti tú crees que las flores realizan la fotosíntesis y por qué puedes dar tu opinión en los comentarios al final del post explicar la fotosíntesis a los niños de cuentitis aguda y para agradecer tu participación te enviaré un juego sobre la fotosíntesis que puedes descargarte te dejo el enlace aquí abajo en la descripción del vídeo visita el canal de cuentitis aguda allí tienes todos nuestros vídeos como éste sobre experimentos de magnetismo o éste de densidad déjanos un like y suscríbete y encontrarás un montón de contenidos en el blog de cuentitis aguda puntocom la web para niños familias y educadores suscríbete y te mandaré todas las novedades toda la diversión en cuentitis aguda puntocom hasta la próxima